Oye, un tipo se encuentra con un amigo contentísimo, le dice, weón, me voy a casar, weón, estoy feliz, me voy a casar. ¿Y con qué te casás, weón? Con Lester, le dice, weón, por fin me dijo que sí. Oye, qué mujeraza, weón, qué mujeraza, le dice. Sí, le dice, bueno, yo, se va más allá, weón, se encuentra con otro amigo, weón, me caso, le dice, me caso. ¿Con qué, weón? Con Lester, weón. Oye, weón, es cosa seria, weón. Oye, mujeraza, weón, ahí sí que te quiero ver, weón. No, weón, estoy feliz. Entra al bar, weón, le cuenta al mozo, weón, ¿sabe qué? Hacieron un trago porque estoy feliz, weón, me voy a casar. ¿Y con quién se casa, señor? Con Lester, uuuh. Y ahí el weón empieza a, chucha, qué raro que todo sale del bar. Se encuentra con otro amigo, le dice, weón, me caso, le dice con Lester. Oye, weón, esa mina, así que. ¿Qué cosa seria, weón, le dice? Ah, no, si se hubiera tenido que ir a hablar con Lester porque, no, claro. Entonces, oiga, mi amor, le dice, ¿sabe qué? A todos mis amigos le he contado y me han dicho, weón, es muy rara, weón, le dice, me... No te preocupes. ¿A ti te gusta cómo te beso? Sí. ¿Te gustan los mamones que te hago? Ya, sí, le dice. ¿Te gusta cómo hago el amor? Sí. ¿Te gusta que te pase chiquitín? Ya, ya, hombre. Estamos partiendo tiernos. Sí, le dice. Y vos, weón, ¿creís que lo aprendí por correspondencia, weón? Ja, 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 ja.